Bueno gente Hoy estamos en un nuevo video Y hoy estamos en otro videito De Tourist Bus Simulator Ahora he estado haciendo fuera de cámaras Básicamente ido Lo que he hecho ha sido Llenado al depósito de la gasolina Vale Llenado al depósito de la gasolina En el autobús ya que estaba pues a la mitad Y pues Básicamente pues ya está Ya tenemos al máximo El depósito y Ahora perdonad que estoy aquí trabándome Pero es que estoy centrado en esto Ahora básicamente lo que vamos a hacer Este elemento no está Disculpe actualmente Ahora básicamente lo que vamos a hacer Va a ser aceptar nuestra siguiente rutita Y el servicio es permanente Vuelve a abrir el programador Asigna un vehículo para un conductor A ver gente Yo no sé si soy tonto Vale aquí El servicio es abrir el calendario y avanzar el tiempo Hasta la próxima cita vale Vale venga vamos allá Ojito gente Y Ya estamos Si la ruta que aparece en el navegador Vale pues vamos a hacer nuestro siguiente viaje En el autobús Vamos a llevar a más pasajeros Que es lo que nos gusta Yo quito gente que he metido Me parece si no me equivoco Nuevos mods Para que haya más Más autobuses Vale vamos a Vale vamos a cerrar por aquí la puerta Vamos a poner contacto Y tengo la radio apagada Ahí está Ahí está nos la ponemos así un poquito de fondo Para acompañar el buen viaje Ahí está Enciendemos motores Frenamos Esperamos con calma que salga la puerta Está abierta Canto muy mal Vale Ojo ya le tengo pie aquí tranquilo a sacar el autobús Ahora le ha cagado y me chocaré Pero bueno Una vez esperamos aquí Nos pegamos aquí en el GPS Ya prácticamente lo tenemos endereza La ruta me parece que es exactamente la misma Que hicimos la última vez Que ya la habríamos hecho tres veces Porque recuerdo que contratamos a un empilado Y se la mandamos a hacer Pero ya la hemos hecho tres veces esta ruta Tres veces pero nosotros dos veces Y nuestro conductor una vez Vamos para allá Esta canción es muy de viaje Hay gente que nos ha puesto Cuidado Cuidado cuidad Estamos yendo muy rápido Por los pantallas A ver si lo trae Bueno nos dejan pasar Ponemos freno de mano F1 Abrimos fuerzas Nada es cómodo de semecer todo Si somos unos buenos autobuseros De verdad O también he estado aquí Poniendo la cámara bien Para que se vea un poquito Desde más lejos ¿Vale? Creo que así os agrada más Pero un poquito Lo voy a poner un poquito más Un pelín más Yo diría 81 Aquí, aquí está bien Aquí está perfecto Quitamos freno de mano Marcamos intermitente Y salimos ahora Vale, nos hemos colado un poco De este Bueno, a ver Colado Hemos Hemos tirado Su carretera Es de 50 por hora Estamos en esta 51 Vamos a ver Vale, viene por ahí Vale, por aquí no viene nadie Así que ya Se nos ha olvidado mirar Se nos ha olvidado mirar Me estaba dando cuenta A medida que salía Que se nos ha olvidado mirar Bueno, pues es otra ruta La gente Es otra ruta Que decíamos que iba a ser Vale Lo que os comentaba He ido a esta gasolina De hecho por la que vamos a pasar He ido aquí a echar gasolina A otro bus Como podéis observar Ya tengo más control Del bus Del bus Para acá ahora Cuidado, cuidado Ahí está Llevamos un poquito ajustos Entre la rover y la señal esta Pero lo hemos hecho muy bien Ojo ojo que pilla velocidad del bus Ahí está Ahí está Nos relajamos ya Hemos asido Un poco para probar Ojo por aquí Nunca hemos estado Todavía Caleta de puste Estamos Vale Que esto me salga Porque si no No podemos Venga Tira No No proba a ver Que más de un millón Una persona por delante Pero la verdad Yo os prefiero probar No probar ¿Vale? Esto Es grande Esta ciudad Cuidado la palmera Es para acceder a apagar La FPS Y era para Para Era para Para No me acuerdo ¿Cuál era, eh? Tira Era para 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 Vale 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 Venga Venga Ahí es asco, eh Tenemos atasco Gente Yo estoy periódica Radio Radio Station Vaya cosa nos manda a hacer Oye, esto no es un pueblo, ¿eh? Esto es una ciudad Voy a la presentación Voy a la presentación Salimos sin problema Ya le han puesto Estos carreteras rectas Si no le metemos Mucha caña No nos tendremos Con qué pegar Con una hostia ni nada Es un polígono industrial, ¿eh? Parece ser Gracias, playa Vamos a ver si por aquí hay algún desvío Esto es muy gracioso Que ponía en grandes playas Ahora, aquí podemos venir con land rover, ¿eh? A lo mejor Luego vendremos aquí A curiosidad Que ponía en grandes playas, ¿eh? ¿Pero qué haces, hijo mío? Es que qué hace el pajo, de verdad Es que encima se me ha cambiado de carril en la cara Aquí es que esta rotonda es justa, ¿eh? De verdad No se hayan dado Lozando también con las señales La otra vez Es que encima siempre da la casualidad Que no podemos tomar la curva abierta Porque nos viene un coche de cara Bueno, cuidado Vamos a bajar lentos Tampoco nos vamos a motivar Pero aquí hay una curva complicada A ver Vamos para acá Y ya vamos directos para el matorral No vamos al aeropuerto, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Ah, casi se nos va, ¿eh? Y pues ya tomamos el desmiguito para el matorral, ¿eh? Y ya tomamos el desmiguito para el matorral, ¿eh? Y vamos a bajar un momentito la radio Ahí está Y aquí F1 Vale A ver cuánto dinero nos pagan, ¿eh? Por esta rutita Está pasando porque no se baja A ver Está saliendo, ¿no? Ahí está, vale, vale Y aquí a ello digo Porque no sale Y por aquí ya Ahora vamos a ir a marcar el bus Y ya dejamos por aquí el episodio Y en el siguiente episodio Yo creo que nos podríamos un poco más probar Con el antlogre Ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos que dar el golpe de un tío este. Bueno, pues le hemos pegado aquí al autobús. O sea... Nos sale bien toda la ruta y aquí le damos un golpecito. Bueno, es que es increíble que todavía no tengo vía tranquila a estas calles de mi pueblo. No de otro pueblo, de mi pueblo. Pero no tengo vía tranquila. Vale, no viene ni Dios, pero ni Dios. ¿Tú? 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 Vamos. Vamos para allá. Vale. Vamos a tirar un poquito para atrás. Vale, venga. Es que no me la quería jugar aquí porque digo, a lo mejor le pego un poquito con la parecita un poco. Es verdad. Y... Pues aquí lo dejamos. Bueno, ya sabéis, gente. Como siempre digo. Espero que os haya gustado el episodio. En el siguiente... Bueno, bueno. Espera. Vamos a terminar esto ya que está. Pero en el siguiente seguramente nos iremos a explorar un poquito con el robert. La certificación, ¿eh? A ver que es que es la certificación. Vuelve a abrir el programador. Vale. Después de haber completado el servicio, tú mismo has sido certificado. Ahora puedes asignar este servicio a un empleado. Vale. Ya está. Ve al otro ordenador. A este. Vale, pues no. A este. A ver. Es un poco otro este juego. Aquí. Es que hay más ordenadores. Haz clic en este botón para ver el stock de aperitivos o guías para tu tour panorámico. Panorámico, joder. Haciendo clic en este botón puedes ver tu stock actual. Vale, pues más, ¿no? Vale, pues más, ¿no? Pues vale, gente. Ve al archivador. A ver, haz clic en estos botones para ver los distintos tipos de contabilidad que tienes. Seguro de vehículo, seguro de pedido. Servicios. Wifi y servicios. Esto si que nos interesaría más Esto si que nos interesaría ya más Gente Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Como ya sabéis Creo que no tenemos ya la dirección Va a ser eterno el gameplay aquí Venga déjame interactuar Haciendo clic en este botón recibirás un resumen De los gastos e ingresos actuales No se que venga Ingresos en los últimos gastos semanales Bueno puede ser Salarios De cambios vaya por Dios Bueno pues estamos saliendo perdiendo dinero ¿no? ¿Qué es esto por favor? Pero bueno Bueno pues nada O sea Literalmente me están yendo a ir cada vez a una ¿Es aquí o a donde? No Ah bueno Bueno pues vamos a ir probando Aquí no Es que me marca que es aquí Es que me marca que es aquí Pero bueno Puede ser más sinvergüenza A ver Vamos a probar salir Si no es afuera ya lo dejamos Es que Pero bueno Vale pues nada gente Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis Like, suscribíos Código Naragos Todo eso Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente